Esta mujer testifica que su hijo nació con autismo Y ella empezó a leer el libro de Apóstol Guillermo Maldonado El Reino de Poder Y la empoderó tanto que su hijo está completamente sano Pero ella le va a contar A ver un aplauso fuerte por favor Cuéntanos que pasó Así es, hace tres años me recomendaron este libro Me dijeron léelo Yo estaba pasando por el diagnóstico de mi segundo hijo Los dos con autismo Y el leer el libro nos empoderó a mi esposo y a mí Aprendimos que como es en el cielo es en la tierra Y declaramos sanidad sobre nuestros hijos Y ellos llevan ahorita una vida Donde hablan, se comunican, interactúan Y todo es por el poder del Señor ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los doctores? ¿Qué te dice la gente en la escuela? ¿Qué pasó con los niños? Bueno, mucha gente me dice Ellos no tienen nada Porque se pueden ver los niños interactuar Uno de ellos ya va a clases generales junto con otros niños Y han sido usadas para la gloria de Dios ¿Qué le puedes decir a esas madres que nos están viendo? Y a lo mejor tiene el niño que le acaban de diagnosticar a eso Háblale a ellas Que Jesús tiene poder Que Jesús tiene poder ¡Gracias! ¡Gracias!